Hola, en esta sesión vamos a seguir hablando de los conjuntos. Los contenidos de esta unidad son sencillamente las partes de un conjunto. Vamos a definir lo que se entiende como las partes de un conjunto. Los requisitos básicos es conocer el concepto de conjunto y el concepto de subconjunto, que es clave para la definición. ¿Cuál es la definición del conjunto de partes? Dado un conjunto A, definimos las partes de A, que se representa con esta P un poquito cursiva, se va a llamar P inglesa, de A. ¿Cómo este símbolo va a representar las partes de A? ¿Qué van a ser las partes de A? Pues va a ser un nuevo conjunto donde sus elementos van a ser los subconjuntos de A. Dicho así está claro, pero a veces parece más un juego de palabras que una definición y para poder ver exactamente cuál es el concepto vamos a verlo con un ejemplo. Cogemos el conjunto A que vimos en la introducción. En realidad en la introducción vimos el conjunto A, B y C. En este caso vemos el conjunto 1, 2, 3. Es básicamente el mismo conjunto. En este caso los elementos son el 1, el 2 y el 3. Abajo en la gráfica lo vemos con un diagrama de Ben. Es un conjunto que tiene solamente tres elementos, el 1, el 2 y el 3. Bien. Queremos calcular el conjunto de las partes. Y como digo, este conjunto va a ser un conjunto y por eso abrimos y cerramos llaves como vemos ahí escritas. Y ahora vamos a ir poniendo dentro los elementos que lo conforman. Lo que vamos a poner dentro son los subconjuntos de A. Vamos a calcular cuántos subconjuntos tiene A. Para ello vemos gráficamente en el diagrama de Ben el conjunto A, que es un conjunto que tiene tres elementos. Los subconjuntos siempre van a ser conjuntos que vivan dentro. Y por tanto van a tener como mucho esos tres elementos. Es decir, podemos tener subconjuntos de un elemento, de dos elementos y hasta de tres elementos, pero no más. Si cogemos los subconjuntos de tamaño 3, que tengan tres elementos, el único que hay es el propio A. Y ya lo tenemos ahí en la gráfica. No añadimos ningún subconjunto más. Ese sería el de tamaño 3. Buscamos ahora los subconjuntos de tamaño 2. Si buscamos los subconjuntos que tuviesen solamente dos elementos, tendríamos el conjunto formado por el 1 y por el 2. El conjunto formado por el 1 y por el 3. Y también el formado por el 2 y por el 3. Es decir, estos tres subconjuntos. Estos son subconjuntos del primero con solamente dos elementos. Bien. Pero también tiene subconjuntos que solamente tienen un elemento. ¿Cuáles? Pues el conjunto que solamente está formado por el 1. El subconjunto que solamente está formado por el 2. Y el subconjunto que solamente está formado por el 3. Veámoslos aquí. El 1, el 2 y el 3. Pero además hay un conjunto muy importante. Que es el conjunto vacío. El conjunto vacío, como vemos en esta definición, es el conjunto que no tiene ningún elemento. El vacío es un conjunto muy importante, puesto que siempre está presente. Y es, por definición, el conjunto que no tiene nada dentro. El conjunto que tiene cero elementos. Dado un conjunto, el vacío siempre es un subconjunto suyo. Y en este caso, el vacío, que es lo que hemos representado como un diagrama de Venn completamente vacío. Es, eso siempre, un elemento de las partes. Bien. Estos son todos los subconjuntos. Ya no pueden haber más. De ningún elemento, de un elemento, de dos elementos y de tres elementos. No pueden haber más, puesto que al ser subconjuntos, tienen que estar formados con mucho por esos elementos, por los elementos 1, 2, 3. Los elementos del conjunto A. Bien. Pues ahora los ponemos dentro de las llaves. Vamos a las llaves. Y los vamos poniendo según creamos, en el orden que creamos. Como hemos dicho varias veces, el orden no es importante. Pero por seguir un cierto orden mental, empezamos poniendo los más pequeños, del más pequeño al más grande. En principio, ponemos el vacío, que se representa con un cero tachado. Y luego vamos poniendo los conjuntos de tres elementos. El 1, el 2, el 3. Fijaos que no se pone el 1 solo, el 2 solo y el 3 solo. Sino que se ponen entre llaves. Puesto que el conjunto que solamente tiene un elemento, el 1, es llave 1, llave. Es decir, el conjunto que solamente tiene un elemento. Después el conjunto que solamente tiene el 2. Después el conjunto que solamente tiene el 3. Después añadimos los que tienen dos elementos. El conjunto que tiene el 1 y el 2. El conjunto que tiene el 1 y el 3. Y el conjunto que tiene el 2 y el 3. Y finalmente, el conjunto que tiene los tres elementos, que es el A. Podemos escribir directamente A, como hemos puesto en este caso. o bien abrir llave, cerrar llave y poner dentro uno, dos y tres. Bien, pues esto es todo. Después de esta unidad deberíamos ser capaces sencillamente de obtener el conjunto de las partes de un conjunto dado. Gracias.